El tiempo Todo ha cambiado, morocho se ha vuelto maíz El tiempo Todo ha cambiado, morocho se ha vuelto maíz En el país hay riqueza y en los hogares pobreza En el país hay riqueza y en los hogares pobreza Toda la culpa lo tiene este malito Gobierno Toda la culpa lo tiene este malito Gobierno Con tal de estar paseándose El acuerdo nos tiene de hambre Con tal de estar paseándose El acuerdo nos tiene de hambre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que hacer un presidente Levanta los pantalones Hay que hacer un presidente Levanta los pantalones Para que pueda administrar este país que es Ecuador Para que pueda administrar este país que es Ecuador ¡Atención! 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 ¡Atención!